Novena a la Inmaculada Concepción de María Oh María Inmaculada, signo de luz interior, esperanza y consuelo, te pedimos por todos los jóvenes para que los ilumines, los guíes y protejas de los peligros del mundo. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, a quien amo y estimo más que todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, por ser vos quien sois, bondad infinita, y ayudado de vuestra gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración Inicial Virgen Santa e Inmaculada, Tú que eres el orgullo de nuestro pueblo, y el amparo maternal de nuestra vida, nos acogemos a Ti con toda confianza y amor. Eres toda belleza, María, en Ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Eres toda belleza, María, en Ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y de la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana. Eres toda belleza, María. En Ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración. Atiende a nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve. A nosotros, a nuestra familia y al mundo entero. Amén. Papa Francisco Consagración a María Inmaculada Oh corazón inmaculado de mi Madre María, a vos, mi amada Madre, os consagro mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Os consagro mi familia, mis bienes materiales y espirituales y todo cuanto Dios ha puesto a nuestro cuidado. Madre mía, toma posesión de nosotros y nuestras familias. Que tu Inmaculado Corazón nos cubra y proteja de todo mal. Que tu Inmaculado Corazón proteja nuestros hogares de todo desastre y calamidad. Y en estos tiempos de purificación, guíanos por el camino del bien, para que junto contigo podamos alcanzar la gracia y la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día quinto María Inmaculada en su concepción es bendita entre todas las mujeres. María es la bendita del Señor. Con qué especialísima bendición Dios se ha dirigido a María desde el inicio de los tiempos. Verdaderamente bendita. María entre todas las mujeres. El Padre la eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuera santa e inmaculada ante Él por el amor, predestinándola como primicia a la adopción filial por la obra de Jesucristo. Homilía Juan Pablo II 2004 Oración para alcanzar la gracia divina Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor Nuestro, así como desde el primer instante de su concepción dice a María más gracia que a todos los santos y ángeles del cielo, así te rogamos humildemente por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos inspires un aprecio singular de la divina gracia que tú nos adquiriste con tu sangre y nos concedas el aumentarla más y más con nuestras buenas obras y con la recepción de tus santos sacramentos, especialmente el de la Sagrada Comunión. Amén. Cozos Santa Iglesia Universal, repetid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Árboles de la montaña, que alzáis las copas al cielo, nieves, escarchas y hielo, y bramador vendaval. Bendecid a vuestra reina, y repetid a porfía. Sois concebida María, sin pecado original. Lindas flores de los valles, y flores de los jardines, violetas, rosas, jazmines, de blancura sin igual. Exhalad blandos aromas, y repetid cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Estrellas del firmamento, blanca luna, sol ardiente, agua clara del torrente, tan limpia como el cristal. Bendecid a Dios del cielo, y repetid a porfía. Sois concebida María, sin pecado original. Apacible primavera, crudo invierno, ardiente estío, fuego, granizo y rocío, y asolador temporal. Ensalzad a nuestra madre, y decid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Pobres, ancianos, enfermos, y jóvenes valerosos, niños que dormís gozosos, sobre el seno maternal. Alzad los ojos al cielo, y repetid cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Pueblos todos de la tierra, señores de las naciones, valerosos campeones, de este valle terrenal. Doblad con amor la frente, y repetid a porfía. Sois concebida María, sin pecado original. Sacerdotes del Eterno, pontífices confesores, y santos habitadores de la ciudad eternal, repetid mil y mil veces, llenos de santa alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Espíritus soberanos, que cercáis nuestros altares, ofreced nuestros cantares, al Rey del cielo inmortal, y ensalzad a vuestra reina, repitiendo cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Oración de súplica a María Oh María, siempre bendita Virgen, Madre de Dios, Reina de los ángeles y de los santos, te saludo con la más profunda veneración y devoción filial, mientras contemplo tu santa, inmaculada concepción. Te agradezco tu protección materna, y las muchas bendiciones que he recibido, a través de tu maravillosa misericordia, y la más poderosa intercesión. En todas mis necesidades, he recurrido a ti, con la completa confianza, de un hijo muy amado. Oh Madre de la misericordia, te suplico que escuches mi oración, y que obtengas para mí, de tu divino hijo, el favor que tan sinceramente, te encomiendo en esta novena. Hacemos un momento de silencio para pedir la gracia. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén.